La Palabra de Dios 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 Cristo aceptó la muerte Su muerte como una entrega por todos nosotros para que todos, hombre y mujer de buena voluntad, tuviera la salvación. La Palabra de Dios Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Condenémoslos a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Queridos, Jesús fue probado por el mal y por los malos, y por los malos entregados, entregado a una muerte infame. Pero Dios lo protegió, lo libró, lo visitó. Dios lo sacó, Dios lo sacó, Dios lo sacó, Dios lo sacó de la muerte, lo resucitó. Jesús no fue defraudado por Dios, al contrario, confiando en Dios, realizó el servicio supremo a la humanidad. Es decir, con su muerte, Él rescató el poder del pecado y de la muerte al género humano. Hermanos, todos nosotros conocemos la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento. Y en muchas de sus páginas leemos que todos hemos sido liberados del poder del mal y de la muerte. Hemos pasado a una nueva vida, a la vida de los salvados y de los liberados por la muerte de Jesucristo. Sin embargo, es bueno que nos preguntemos si esta palabra se hace realidad en nuestra vida, y nos preguntemos en qué consiste esta nueva vida. Hoy, nos dice el apóstol Santiago, ¿De dónde provienen las luchas y las creencias que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean, matan, envidian, y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Queridos hermanos, el deseo de ser grande y mejor es que el hermano más importante que él, nos lleva en cuanto a sus oportunidades, a los celos, a las envidias y a la competencia. Y de ahí a las guerras y discordias entre todos los hombres. Podríamos decir hoy, sin mucho temor a equivocarnos, la sociedad pareciera que nos hace malos. La educación pareciera que nos hace malos. A veces incluso la familia, porque nos compara y nos hace desear lo que tiene el otro. No nos valora o no se valora por lo que uno es o por lo que somos. Si no hay cuantas oportunidades, se incentiva a tener más que el otro. Y de esa manera, se mete en la mente la necesidad de ser importantes, de ser más que los demás, sin medir consecuencias. Se les dice muchas veces a los niños y a los jóvenes, tienen que tener más, más dinero, más cargos. Tienen que llegar a ser una persona muy importante. Y siempre tener más. Se valora al que tiene más. Y en cuantas oportunidades, se discrimina al que tiene menos cualidades. Queridos hermanos, si nosotros como hijos de Dios, como cristianos y como católicos, pusiésemos el mismo ahínco en decirle a los jóvenes, joven, sé tú mismo, sé honesto, sé justo, no te dejes corromper jamás, haz el bien, ama y sirve a tu país. Queridos, si les dijésemos esto, tal vez la sociedad, nuestro país, nuestra educación, nuestro mundo cambiaría y tendríamos educadores esforzados, autoridades honestas y jueces justos. Nos quejamos de lo que estamos viviendo, viendo y viviendo en estos días con el caso del bebé Alexander, que tal vez no sea una excepción, porque somos conscientes de que la justicia en nuestro país está enferma. Enferma esa justicia en nuestro país tantas veces denunciada por la Iglesia de Bolivia. Y hacemos bien en quejarnos, porque tal vez con esto estemos poniendo las bases de eso que no nos gusta y de lo que sucede en nuestro país, de lo que sucede en nuestras familias y en nuestras instituciones. Queridos hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, vino a servir y Él fue coherente hasta la muerte y por eso nos enseña y nos dice hoy, el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Él nos enseña una mentalidad nueva y diferente. Él quiere una mentalidad de servidores, servidores unos de otros. No amos unos de otros, sino amar y amarse los unos a los otros. Porque el amor desinteresado cambiará el mundo y la sociedad actual. Queridos hermanos, preguntémonos en nuestras familias, ¿se enseña este valor del amor al prójimo? Todos nosotros conocemos y sabemos que el amor al prójimo nos hace cristianos de verdad. El nuevo modelo social no es el del grande, del poderoso o del rico, sino del que se hace como niño, que se hace pequeño, que es sencillo y es humilde. Queridos, al Maestro tenemos que mirar para parecernos a Él. A Él tenemos que mirar para tener sus mismos sentimientos y ser como Jesús, nos dice en el Evangelio. Ahí está el desafío, pero sobre todo el programa de vida, que todo hombre y mujer que se precie, no solamente de cristiano, sino de católico, debe vivir cotidianamente. Que Dios nos acompañe y que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!